...el senador Fidel de Médici sobre el mismo dictamen. Muchas gracias, presidenta Consubenia. Compañeros senadores, compañeras senadoras. Este es un tema importantísimo, sobre todo para los pescadores ribereños, para los que no tienen más que una lancha pequeña de motor y que son los más maltratados de este país, algunos con remo. Algunos con remo, tiene razón el senador Mayans. Hemos estado acompañando a estos compañeros, incluso a sus actividades normales, cuando salen a la pesca y son verdaderos héroes en términos de buscar el alimento para sus familias. Sin embargo, la autoridad pesquera no se suma a este esfuerzo de estos compañeros. prefiere atender los llamados de los pescadores de altura, de las grandes compañías que depredan el mar y no generar una opción más sustentable para que todos coman, todos los que se dedican a la pesca, coman del mar y coman bien. Algunos sí comen mucha langosta, como en el caso de los que viven en Punta Abreojos, en la Baja California Sur, que comen langosta todos los días. Y le ruego a mi compañero que ya no me interrumpa. En ese sentido, la carta pesquera, por supuesto que requiere una actualización, porque hoy, cuando vamos con la autoridad de Conapesca, plantea casi siempre que si la carta pesquera lo permite, que si el esfuerzo pesquero no está rebasado en las áreas donde los compañeros requieren pescar, entonces se les dará la oportunidad. Pero en la mayoría de los casos estamos hablando que estas áreas ya están superadas. Es una carta que ya tiene muchos años y que es necesario que se revise, como aquí se plantea, de manera puntual, que se revisen las biomasas de todas las especies que son susceptibles de comercializarse y que a partir de este trabajo que haga Ina Pesca, que desde aquí le hacemos un atento llamado a Ina Pesca para que haga su trabajo y le dé la oportunidad a esos miles de compañeros que están prácticamente en la indefensión ante una autoridad cuando de un permiso se trata. También mencionar que el tema de la acuacultura es un tema que puede ser la gran alternativa para el problema alimentario en México. Hemos visto cómo los compañeros que tienen acuacultura producen y producen bien. El problema es que se rascan con sus propias uñas. El problema es que los gobiernos de los estados realmente no se interesan en un tema tan importante. En ese asunto de la mezcla de recursos, por ejemplo, en el estado de Morelos, en los últimos tres años, imagínense solamente un millón de pesos para la acuacultura morelense. Un millón de pesos. ¿Qué representa en términos de mezcla de recursos? Nada. Y cuando hemos platicado con el ciudadano comisionado de Conapesca que por qué a Morelos no llegan los proyectos, bueno, pues nos plantea, es que su gobierno no le entra con los recursos. Le he preguntado al ciudadano comisionado y me ha dicho, senador, con un millón de pesos no se puede hacer absolutamente nada. Solamente de acuacultores. Ustedes tienen, ustedes tienen casi mil acuacultores. Entonces, si dividimos mil, un millón entre mil, entonces les tocaría de aproximadamente mil pesos a cada acuacultor. Imagínense que va a desarrollar un acuacultor con un millón de pesos, con mil pesos que le otorga su gobierno para que se desarrolle. Porque Morelos es el primer lugar en el país en temas como peces de ornato. Somos el primer lugar en todo este país. Pero en temas alimentarios no le avanzamos. Y no le avanzamos precisamente porque el gobierno del Estado no tiene interés, aunque tengamos 360 mil morelenses en pobreza alimentaria. La acuacultura es una gran alternativa y creo que estamos platicando, no creo, estamos platicando con el Comisionado Nacional de Pesca para que sembremos cuando menos 4 millones de alevines en esta entidad federativa y logremos que el kilo de mojarra se dé a 20 pesos. Eso es apoyar la economía de la población y eso es apoyar la lucha contra el hambre. Por supuesto que estamos de acuerdo con este punto y el tema de la carta pesquera reiteramos. Ojalá y en la pesca haga su trabajo ya para que los pescadores tengan más oportunidades. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.